Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a hacer una trenza utilizando únicamente hulitos. Así que lo primero que vamos a hacer es utilizar un fijador, una cremita y vamos a peinar muy bien nuestro cabello. Y una vez tenemos nuestro cabello totalmente desenredado, vamos a dividir nuestra primera sección de cabello. En total vamos a sacar 5 divisiones, así que es muy importante que más o menos todas lleven una misma distribución. Ahora vamos a levantar este mechón y vamos a sacar nuestra segunda sección. Y con nuestros deditos vamos a peinar muy bien estos mechones. No se los voy a mostrar en todas las secciones, ya que si lo hago el video sería demasiado largo. Así que prácticamente lo que vamos a hacer aquí son las 5 colitas. Y si les gusta este peinado y lo quieren hacer, pero todavía se les dificulta un poquito este método, yo les tengo preparada la segunda parte utilizando otro método. Así que si quieren la segunda parte, solo déjenmelo saber. Entonces vamos a pasar ya a darle forma a esta trenza. Con la primera colita la vamos a dividir en dos partes y vamos a tomar la segunda colita y la vamos a subir. Ahora tomamos estos dos mechones que son de la primera colita y los vamos a unir con la siguiente o tercer colita. Y justo en esta parte le vamos a dar volumen a cada lado. Aquí vamos a jalar cuidadosamente y también hacemos lo mismo al otro lado. Y repetimos nuevamente. Bajamos el mechón de arriba y lo dividimos en dos partes. Y ahora con el siguiente mechón lo subimos y continuamos con los dos mechones. Y así chicas, así es este procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, hemos agregado ya todos los mechoncitos. Así que para las que tienen su cabello corto, este procedimiento de aquí para abajo les va a resultar muy muy fácil. Pero para las que tenemos el cabello largo, la verdad que los brazos duelen mucho mucho. Pero si ustedes tienen alguien que les puede ayudar a hacer estas colitas hasta abajo, eso estaría muy bien. Pero si no tienen a nadie quien les ayude, simplemente dan vuelta al mechón hacia el frente y continúan haciendo el mismo método. ¡Suscríbete al canal!